Música Entre a nosotros, somos nosotros, que somos los afectados de Barrio Sur No somos los afectados de aquí Ahí hay mucha gente, mucha gente grande que quiere cogerlo para ellos en los apartamentos Como el gobernador, que una vez los querían cogerlo Eso a nosotros, que nos toca, que después no fue en la casa, no fue a ellos, que les fue Y aquí nadie nunca han dado nada a ellos, marica Aquí de las funditas han dado más ya ellos en la cuarentena ¿Esto es el Barrio Sur? Este es el Barrio Sur ¿Cuál es el nombre tuyo? Vladimir Guzmán Es que ese apartamento prácticamente no lo dieron a nosotros y todavía no nos lo han dado Se quedaron con ellos ¿Cuál es el nombre tuyo? Vladimir Guzmán Nosotros, vean, ella me fue a la casita cuando hicimos marina y no me la hicimos Está viendo allá afuera Y así de que es el tranque, entonces no se la que uno va a trancar ¿Cuál es el nombre tuyo? Vladimir Guzmán ¿Cómo se puede decir vergüenza? Porque han dejado a este país deteriorado Y en las condiciones que se ha luchado Que viven, para que salgan esa gente de ahí, por las condiciones que viven, la vulnerabilidad Que se hayan recibido en vida humana Porque ese es un sector que no está habitado para vivienda Eso es la orilla del río, el Barrio Sur Y es lamentable que hasta el turno de juego esas personas que todavía aún quieren venir a arrasar Ese apartamento es para esas personas de necesidad De aquí se hacen proyectos y se han hecho siempre proyectos Para personas de necesidad, no para grupos de partidos o amigos Y lamentablemente nosotros vamos a continuar con esa lucha Porque no vamos a permitir que esos apartamentos lleguen a manos de personas que no tienen ninguna necesidad De entregárselos a esos peleaditas, ¿qué harían ustedes como comunidad? Bueno, vamos a la lucha, vamos a enfrentar a la situación Porque esos apartamentos se construyeron con el sudor de cada uno de nosotros Con los impuestos que pagamos para este tipo de situación como la que vive el Barrio Sur Que cada vez que hay una llovina, todo el mundo está preocupado por la situación Porque esa es la orilla del río Y ese proyecto está hace mucho tiempo para inhabilitar esa área Y sacar a esas personas de ahí para esos proyectos de apartamento ¿Por qué no se le han entregado esos apartamentos? Las mismas intenciones políticas Que el PLD, todas estas personas que estaban ahí pensaban que todo lo que se producía aquí Todo lo que se produce es de ellos, aún todavía con el gran día Mira cómo están manejando la situación Por eso nosotros como dominicanos, en cierto momento orgullosos Decidimos, muchos jóvenes se involucran a la política ahora Para sacar esos bandidos de ahí ¿Cómo es el nombre suyo? Miguel Ángel de Jesús Monchi Este es el sector Este es el sector Santa Ana